Contento, contento del partido. Lo que me quedo es que sabemos sufrir. Porque la primera parte no fue cómoda, no fue fácil. También la segunda, el inicio de la segunda. Cuando tú sabes sufrir y que luego metes un poco de movimiento, bueno, sabemos lo que podemos hacer. Entonces al final puede ser una victoria un poco complicada para el rival, con el contenido que ellos han hecho. Pero yo creo que es una victoria merecida. Que es el fútbol, sufrir, ¿sabes? Si tú no sufres no puedes ganar una liga. Es imposible, para mí no existe esto. Y hoy hemos sabido sufrir contra un rival que te lo pone difícil, porque con un público que aprieta. Pero siempre teniendo la cabeza fría. Hay momentos, hay ratos un poco complicados, pero lo normal dentro de esta liga, tú no la vas a ganar. Siendo el Real Madrid, solo pensando que siendo el Real Madrid no vas a ganar. Es imposible esto, no existe. Él le está demostrando en campo y hoy ha metido tres goles. Lo que además, bueno, estaba muy contento con su actuación. No solo, bueno, por los goles, siempre vamos a pedir goles a Cristiano, pero fue muy bueno en todos los aspectos. Están muy buenos los dos. Y ya está. He metido Morata y yo y Karim no, pero ha trabajado. Y los dos están buenos. Yo no hablo con los árbitros que sean en favor o que sean en contra. Yo creo que ellos hacen su trabajo. Y yo creo que por hablar de los dos penaltis, han sido penaltis, claro. Y ya está. Luego cada uno puede opinar y no creo que... Pero no te digo que no voy a criticar que hoy ganamos, pero un día podemos perder y no voy a criticar a los árbitros. Es una labor complicada, difícil. Cuando lleguemos a Madrid vamos a hacer una resonancia con Pep y vamos a ver lo que tiene exactamente. Si no es hoy, es mañana. Pero ahora mismo no te puedo decir el tiempo que se va a quedar fuera Pepe. Lo que tenemos que hacer es, bueno, seguir con todos los jugadores que están listos. Y ojalá que Pepe vuelve rápido con nosotros, igual que los demás, que Luca y Casi y Sergio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!